Gracias por ver el video. Bueno, fíjate que ese paso fue. Un pasote. Y acabo de acordarme de Derbez, el gran humorista mexicano. Un chiste que hace él, pero que no tendría sentido contarlo en peruano, ¿no? Sí. Yo fui lanzado en México en el 77 con el producto de Toque a Toque. Claro. Y en el 78 con Toqueteando. Un año después del lanzamiento de 102 discos en el país. Y tuvieron gran aceptación. En el año 79 fui convocado telefónicamente por el gerente de la compañía Polygram que distribuía mis discos allá. Y me invitó para un congreso que se iba a realizar en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero. Yo viajé en enero del año 80 y me pusieron en contacto con varios empresarios. Debuté el 15 de junio de ese año, siempre en domingo, contratado por seis meses con todos los músicos peruanos. Y el contrato se fue renovando y se siguió renovando y se siguió renovando y regresé a Lima después de haber partido el 28 de enero del 80. Volví a Lima el 28 de octubre del año 1995. 15 años después. 15 años y medio después. 15 años y medio después. Pero ¿por qué tus discos, los toques fueron tan pedidos para las fiestas de fin de año? Siempre se ha hablado eso. A cualquier página, internet o algún reportaje que te hayan hecho siempre dicen esto, ¿no? Tus discos, los toques para las fiestas de fin de año. Mira, el pupurrí yo no lo inventé, ¿no? Siempre existió. Pero creo que de toque a toque, que es el que me abrió las puertas, el primero tuvo un atractivo especial que fue el... Ante mi negativa, digo, no confesa en esos momentos de grabar por encargo de Elvirrey un álbum de música tropical, lo que hice yo fue seleccionar subconscientemente temas latinoamericanos, del folclore latinoamericano. Entonces, por ejemplo, yo vendo Unos ojos negros de Chile, Alma llanera de Venezuela, En de que te vi, de Chile también, o por ejemplo, A la voz de Aura, o Los ejes de mi carreta de Atahualpa y Umpanqui de Argentina, etc. Entonces, mucha música mexicana también. Y que la grabé con rockeros, ¿no? Estaba en el bajo Roberto Valdés de Black Sugar y Coco Salazar de Black Sugar. Por ejemplo, ¿no? Y músicos más amplios, no tropicales, como Leóncio Salgado en La Batería, Cogolados en La Procusión, ¿no? Y etc. Y el coro que utilicé no fue un coro tropical. Entonces, yo creo que ahí, según todo, una cosa importante para que eso tuviese repercusión internacional. Primero, un excelente repertorio que no me jacto pues de haberlo escogido yo porque en realidad conté con la colaboración de mi mamá sobre todo y de un cuaderno antiguo de páginas amarillas de un tío mío, mi tío César, que encontré por ahí y donde estaban muchas de esas canciones. Y luego, el haber hecho la música tropical sin ningún afán de que fuese justamente eso, ¿no? Valga la redundancia, tropical, sino tocado más bien como lo hubiese hecho cualquier hijo de vecino en una reunión sin ser un especialista en la música. Tú eres productor, arreglista y director de orquesta también, ¿no? Sí. He tenido la suerte de dirigir la Sinfónica Nacional también. Y te has quedado con el cliché del rey del toque. Sí, sí, aunque últimamente estoy cantando nuevamente La Nueva Ola. Indistintamente de otras cosas, la semana pasada o antepasada estuve en Sáchmo produciendo, co-arreglando juntamente con Toño Cáter y dirigiendo a Francesco Petrosi y hizo dos presentaciones procedentes de Alemania. Pero tú tienes tu orquesta, ¿no? Sí. O Rulli Rendo Orquesta y Coros, creo que se llama. Sí, Rulli Rendo Orquesta y Coros. Estamos el día 15 en el Maracaná de Jesús María. Jesús María, claro. Cebichería María, por ahí. No, está más bien en Huascar 1656, para el otro lado. Me equivoqué. Entre Melo Franco a una cuadra... Melo Franco está a una cuadra de la Avenida María Tey, más o menos la cuadra 910, y al otro lado Usares de Junín. Y los días 22 estoy en... a ver, ¿cómo es? 21 estoy en Arequipa y 23 estoy en la ciudad de Tacna. Ya ven, entonces no es que Rulli Rendo no haya dejado de hacer música como mucha gente cree. No, lo que pasa es que yo no aparezco en la televisión peruana e incluso no la veo. No veo la televisión abierta. Si está en tu pregunta del confesionario que me produce vergüenza ajena, la televisión peruana abierta. Eso, no sin comentarios entonces. Bueno, Rulli, vamos a escuchar un extracto, algo de lo que nos has traído. A ver, díos, del disco que hemos puesto. No sé, track número uno, a ver si lo escuchamos un poquito. No, no sé cuál va a poner. ¿Ese cuál es? ¿TMSS? Ese es el Poporri que Aparezca la Piña, corresponde al año 1985 y fue disco de oro en México. 150.000 copias vendidas solamente en el primer mes, diciembre del año 85. Wow, vamos a escucharlo un poquito. Que el melón de Castilla, que me robaron ayer. Buena música, ¿no? Así, bien pegajosa, bailable, pues, ¿no? Y mira que ahí, según los paisanos nuestros, cuando yo vine, me decían que tenía cierta influencia mexicana allá en el ritmo. Y eran los años que teníamos viviendo en México. Ya teníamos cinco años en esa época, ¿no? Pero vamos a recordar, pues, lo que este año cumple 30 años y que me da vergüenza inicialmente. Ya no me da vergüenza y le estoy agradecido a Dios porque en algo pegué afortunadamente y con una trascendencia internacional y que además me permitió conocer el Perú de sur a norte y de las selvas del mar. Vamos a escuchar entonces de toque a toque, ¿no? Este popurrí tropical. Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta Santa Marta moriría Y caramba Si no fuera por la zona Santa Marta, Santa Marta moriría Y caramba Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía De toque a toque, popurrí tropical con Ruli Rendo Bonita, bonita música para cualquier tipo No solamente fin de año Yo pienso que esto en cualquier momento lo puedes disfrutar Ruli, un saludo por el programa Encantado Hola amigos de Punto de Encuentro ¿Cómo están? Les habla Ruli Rendo Desde el Perú Y para el Perú Un saludo cariñoso para Edgar Santillán Y para todos ustedes El más sincero de mis abrazos Hasta luego Ok, entonces vamos con el confesionario Rapidito Ruli A la voz de tres A la una A las dos Y a las tres Vamos, rapidito Ahora sí Ruli Un ping-pong, un ping-pong Vamos Religión Lo primero que se te venga en la mente Católica Redondo Ferrando Perfume Cristian Dior Democracia Inexistente en el Perú Cama Rico Música Peruana Sexo Femenino Labios Gruesos Fujimori Esperanza Curva Mujeres Negro Alianza Lima Ollanta Humala Posible Posible Alan García Pérez Esperanza Año 2006 Difícil Ruli Rendo Mi amigo Un gusto haber estado contigo Ruli Y cuando tú quieras este programa Este humilde programa de aquí de Estéreo Guilla Está abierto para ti Para que Podemos Puedas venir nuevamente O si no un enlace telefónico Lo que tú quieras contarnos Te agradezco muchísimo Edgar Agradezco a todos los amigos Al amigo de Operación Aquí a tu secretaria Y para mí fue un grato placer Haber estado solamente No solamente con ustedes Sino también haberme encontrado con Ellen Y con esta gente maravillosa del Vuelo del Cóndor Programa que yo particularmente les recomiendo desde aquí Porque es excelente Y vende muy bien Vende en el buen sentido de la palabra La imagen de nuestro Perú Gracias y buenos días Ok, muchas gracias entonces Ruli Y vamos Tenemos una entrevista Un corte primero Y luego volvemos con una entrevista